Hoy se celebra el Día Mundial de la Alimentación y es el Banco de Alimentos de Honduras que aporta desde casi una década raciones de productos de la canasta básica a los sectores más vulnerables de la nación. Para luego ser nosotros ese vehículo de ser entregado al más necesitado y de quienes estamos hablando, estamos hablando de niños y niñas, de lactantes, de madres solteras, de mujeres embarazadas, adultos mayores que se encuentran en vulnerabilidad alimentaria, en extrema pobreza y en riesgo social. Otro de nuestros segundos objetivos es que apostamos al hambre cero y el tercero es que luchamos contra el hambre y la desnutrición en nuestro país. Y hoy por hoy no puede ser la excepción que el Banco de Alimentos está celebrando el Día Mundial de la Alimentación que se celebra todos los 16 de octubre de cada año y a nivel de todos los bancos del mundo estamos celebrando este día que es sumamente importante. Hoy por hoy pues el Banco de Alimentos ha rescatado más de 7.7 millones de kilos de alimentos a lo largo de estos nueve años que ha estado sirviendo al más necesitado. 25 mil personas son las que laboran a través de varias organizaciones que día a día luchan para llevar alimentos a miles de hondureños en 17 departamentos del país. Estamos atendiendo en 17 departamentos y en 54 municipios de nuestro territorio nacional con más de 25 mil personas y hemos atendido a otras solicitudes y a otras organizaciones asistenciales. Ya son 135 organizaciones que aglutinan el Banco de Alimentos de Honduras y se nos han unido más ante esta pandemia, se nos han unido muchas más organizaciones y a las cuales hemos estado ayudando. De esta manera pues celebramos el Día Mundial de la Alimentación con una campaña que le hemos denominado Alimentando Sonrisas, que es una campaña en la cual invitamos a todas aquellas empresas a que se unan a la labor del banco para que nos puedan apoyar con productos tanto perecederos como no perecederos. Y la invitación es para todos aquellos empresarios que se dedican a la comercialización, a la distribución y a la misma producción de estos alimentos y que puedan ser parte de los logros, de los retos y de los objetivos de luchar contra el hambre y la desnutrición en nuestro país. Las Organizaciones de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura celebran cada año el Día Mundial de la Alimentación con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de la agricultura familiar y los pequeños agricultores. En Cámara, Ángel Sevilla. Para Noticias informa Lili Valladares.